¿Qué es el paquete económico? Que esta estrategia, este gasto, logre el crecimiento económico junto con la aceptación del tratado comercial con Estados Unidos. Estamos en expectativa como economistas viendo si esta estrategia de gasto reactiva realmente la economía que ha estado estancada ya por más de nueve meses. Ya lo vimos, ya nos amenazó una vez el presidente de Estados Unidos sobre el tema migratorio. Creo que llegaron a un acuerdo, una buena solución, donde no hubo repercusión con el mismo tratado. Esperemos que el comportamiento sea así. México está apostándole que ya que Canadá firme, Estados Unidos ya firmó su Cámara de Senadores. Y le están apostando que toda la parte con Estados Unidos genere una cadena de valor y que así se desarrolle la economía dentro de nuestro país.